Dicen que quien no arriesga no gana. Yo incluso diría más. Quien no arriesga no vive. Hoy vamos a lograr subir cinco puertos de montaña de los más duros que subí jamás. Y lo habremos hecho en cinco días consecutivos. Pero en lugar de conformarnos, vamos a arriesgar un poco más, que es lo que nos pone palotes. Así que no subiremos el tibidabo pedaleando, sino que lo vamos a subir corriendo. Porque a veces es importante no ir por el camino fácil, sino ir por el que nadie se atreve. Porque si quieres lograr cosas extraordinarias, debes intentar hacer cosas extraordinarias. Y si no lo consigues, ya volverás a intentarlo. ¿O no es así? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el punto más alto de barcelona con lo cual cagate lorito y como alegro que no se le puede decir que no le digo has pensado por dónde ir y me dice sí muy fácil de mira sabes esa trial era tan jodida por donde vamos siempre digo sí dice sabes las aguas digo sí dice sabes las 500 escaleras digo sí y sabes la subida empinada y acertividad digo sí yo pues vamos a ir por ahí entonces os dejo aquí abajo en común ya hemos marcado un poco cómo hacer la ruta para que veáis un poco la locura que se le ha pasado por la cabeza y dicho esto claro yo ya estaba cambiado y acicanado de bici porque 226 que ya sabéis que hace muchos años que están con nosotros desde la titan de hace cuatro años creo cumplen diez años y para celebrarlo nos han regalado una pedazo de equipación mayor culot que más por hay calcetines alimenta tus sueños y camiseta de running para marcar entonces entre todos los que en comentarios digáis quiero la equipación o venga para adelante o ánimo a cualquier comentario se vale todo sorteamos una de las equipaciones enteras entonces espérate yo me voy a poner el chubasquero que hoy entre el frío y la que nos va a caer va a ser buena y venga estos ánimos buenos para la roca y esto es trampa porque ahora en lugar de ir en un tándem vamos en un trío lo quita no te vas a librar de nosotros el pobre te vamos a poner en forma tu hostia venga jandru volve 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 mira lo jodido como corre que fuerte está y además se ríe sabes tú está diciendo lo de correr lo he dicho paliar a luquita y aquí si ha de por sí es jodido subir corriendo por las piedras por el desnivel mira lo alex que por la parte de parálisis física en la parte izquierda de su cuerpo pues tiene el pie el pie izquierdo un poco más torcido mira lo mira lo como le da vamos grande alex collones tú no flujas madre mía tú cada vez que me despisto tengo que apretar porque el tío se ha pegado un sprint y claro como yo voy aquí que si la camarita que si el móvil o el tío no afloja y me deja atrás sabes así que tú alex aprovecho que te tengo aquí y que es el primer día que podemos ir de lado en lugar de uno delante de otro para preguntarte cuál es la vez que crees en tu vida que has arriesgado más la segunda vez que fuiste en bici a la titán porque la segunda porque la primera en la primera no lo conseguiste por la deshidratación el calor las dunas bueno la verdad es que alex lo pasó muy mal hasta el punto de tener que poner suero después de la etapa 2 después de la etapa 2 efectivamente y la tercera ya ha muerto o sea la tercera etapa ya ibas tieso bueno y te arrepientes de haber arriesgado tanto en él no y claro no porque lo conseguiste y si no lo hubieras conseguido te arrepentirías de haber arriesgado no no te arrepentirías de tú diste todo lo que pudiste con lo cual habrías estado contento igual oye y una pregunta después de ir la primera vez cuando la deshidratación bueno el momento que te atienden los médicos tuviste miedo en algún momento un poquito y qué hiciste entonces o como te como te calmas de ese miedo con toda la gente que tenías por ahí haciendo equipo no y hablando y pensando y tirando para adelante muy bien venga la madre que lo parió tú que sepáis que yo lo estoy haciendo a hablar porque si va más lento porque si no porque si no el tío me revienta y quedó en evidencia tú vuelve alex grande mira otros dos que como nosotros están corriendo el gordo y el flaco y por primera vez desde que empezó el reto ya vemos la meta goita goita alex mi tal mi tal tibi tibidabo a tope ahora no la líes y digas que quiere subir a la antena esté capaz de llegar ahí y decir no es que la antena es más alta míralo 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 y como quien no quiere la cosa corriendo a 6 del kilómetro sabes como no vigiles se va a pegar un sprint y luego no habrá manera de seguirlo y luego llegaremos arriba y me diréis a un juan que ha pasado pues ha pasado que no estoy a la altura no estoy a la altura del jefe anda que tiembla kipchok tiembla kilian tiembla con paul capell tú locos sabéis que escaleras son estas no las 500 escaleras que vengo a entrenar siempre pues no os lo vais a creer el loco de álex me ha dicho no no si llegamos al tibidabo hay que llegar por la puerta grande que loco hostia venga va llevamos ya más de la mitad nos queda el último tramo que cargadito no dice que esto no es un gemelo esto son tetas operadas la madre que lo parió tú un loco va corriendo por aquí los otros dos locos van dentro de la furgoneta el loco y la loca tú qué pasa locos tú ni con la furgo podéis seguir a álex hostia como va el jodido tú mirad 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 grande tú jabalíncillo que ya estamos llegando es ya lo tenemos ahí casi tu pregunta en de los próximos retos que tienes así gordos tienes por un lado correr un maratón entero que quiere correr nueva york y correr medio ironman que el tío también querrá que sean en algún sitio guapo entonces cuál de los dos crees que es más arriesgado más o menos porque a correr una maratón al final es mucho impacto en las rodillas y de momento lo que has corrido hasta ahora es medio maratón 21 kilómetros y entonces habrá que ver cómo va la cosa y luego en el medio ironman la parte de nadar la parte de nadar entre tú y yo quizá tendrás no no soy yo que me voy a hundir quizá tendrás que venir a rescatarme tú a mí te imaginas oye cómo les va cómo les va mira alex ya ha llegado pero del jabalí no sabemos nada hostia pero que no venían juntos y pero se ha hundido y como el tío es de hueso gordo si ha ido para el fondo del mar ya que hay ahí son tú alex cuando lleguemos no me pegue el sprint hay que llegar juntos que a ver si me vas a ir a meter a meter el cuerpo mira ya tenemos la antenita por aquí ya tenemos a álex por aquí venga ya tenemos el civil jefe qué pasa muy bien ahora lo que hemos de hacer saltar y vamos a bajar a dar una mica no Álex 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 grande 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 estás contento o qué?